¿Cómo están, pendejos? ¿Qué carajos haces aquí? Homelander se hartó de ti, amigo. Dijo que te sacara de tu miseria. ¿Y él te envió? ¿Seguro que no estás muy ocupado chupando tu pulpagina? No, yo nunca... No me envió solo a mí. ¿Sabes qué? No puedo creer que diga esto, pero es Navidad. Ustedes dos, imbéciles, lárguense ahora y olvidaremos que estuvieron aquí. ¿Qué dijiste? Apenas te entiendo, tu dicción es terrible. ¿Qué carajos quieres, Deep? Justicia, maldita perra. Carajos, sí que voy a disfrutar esto mucho. Primero intentaste cancelarme. Victimizar a un hombre inocente, porque hoy está bien hacer eso con los blancos. Pero se te volteó, se acabó el mitú, lindura. No funcionó. ¡Mua, mua, mua! No respeto tu verdad. No honro ni aprecio tu historia. Y ni de pendejo me disculpo. No. No, no, no. 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 Es narcoléptico. Kessler, lo que le hayas hecho a Ezekiel, hazlo de nuevo. ¿Qué estás haciendo? Espera, ¿eres la fuga? Te acabas de hablar. Bro, ¿fuiste tú, bro? Deep, para tu información, siempre, siempre te he odiado, cabrón. Mierda, puedes volar. Cómete un pito volador, hijo de puta. Cómete un pito volador, hijo de puta. No, Arzu.